Amigos del canal, ¿qué tal estamos? Sé que voy tarde con esta noticia, sé que es de ayer, pero es que la acabo de ver hoy y me he quedado espantado. Bueno, esto también viene a decir que tampoco sigo mucho a mis compañeros porque algo de paspadilla lo he visto por encima, pero ha sido ver el vídeo en un canal de Instagram que me han recomendado y bueno, me he quedado de piedra, ¿no? Y es que, bueno, está ya paspadilla porque por lo visto, bueno, paspadilla estaban hablando en Sálvame de las típicas tonterías, ¿no? Y ya un momento que se enfada paspadilla y dice, pero vamos a ver, como diciéndole a los colaboradores, ¿no? Ustedes que os estáis quejando de haberlo pasado mal, haberlo pasado mal. Pues lo voy a contar, yo sí que lo he pasado realmente mal y lo he pasado realmente mal por algo de verdad, ¿no? Como diciendo, ¿no? No vuelvo a esta chorrada. Y es que en una revista se publicó la lápida de su marido fallecido en una revista simplemente para ganar dinero. O sea, qué ruin y qué mezquino tienen que ser para hacer eso. Además, añade paspadilla de que le desea amor a esa persona, es decir, que le podía haber dicho de todo y demasiado comedida fue, pese a lo duro que tiene que ser eso, por ganarse varias revistas más vendidas y tener que eso, que aguantar y soportar eso, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con paspadilla. Espero que este tipo de cosas no se hagan y evidentemente yo tampoco voy a ser nadie para, si ella no ha querido dar el nombre de la revista ni del periodista en cuestión, no voy a ser yo quien lo haga, dado que ella misma no quiere, ¿no? Así que nada, simplemente quería eso, reaccionar un poquito a sus palabras y apoyar que evidentemente estamos con ella y que estamos totalmente en contra de este tipo de prensa tan mediocre, de esta prensa tan sensacionalista y que lo único que hace es hacer daño. A nadie le interesa ver la lápida, creo que, en fin, yo creo que es demasiado mezquino haber buscado esa foto, o sea, ni me lo imagino. Y ya luego encima, el director, el subdirector, el redactor, que se hayan puesto todos de acuerdo para aceptar, porque bueno, un periodista, o sea, un fotógrafo puede hacer la foto, pero que luego acepten, el director de esa revista acepte poner la foto, me parece ruin y mezquino, como ha dicho ella. Así que nada, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.